Paola es una de las finalistas favoritas por su imponente voz. Anoche ganó la batalla con la canción Part of Me. Cuando puse un pie en escenario me sentí muy segura a mí misma y sentí, sentí mucha felicidad y creo que lo que hice, lo hice bien. Uriel Suze lució cantando Cielito Lindo y llegando a las finales, ambas de Tim Royce. La representación boricua de anoche estuvo a cargo de Eric Rivas, del pueblo de Orocovis. Con todo y voz y gran presencia escénica, el chico no fue seleccionado por Roberto Tapia. Como ahora digo yo, usted tampoco habla inglés y estamos iguales. Y gracias por todo lo que usted me enseñó en el ensayo. ¡Bravo, Eric! Gracias. Eric, el reto del inglés que lo superó. Yo tenía miedo de que eso le pasara aquí en el escenario. La verdad, increíble, impresionante. Pues nada, un orgullo de que mi compañera Marta haya ganado y pues este programa me ha ayudado mucho a decidirme en lo que quiero quedarme y me voy a quedar en la música. Alan también del Team Tapia encantó a todos con su fuerte voz cantando Bésame Mucho. De parte del Team Rubio, Kemi le gustó mucho con su interpretación del tema Without You. Pero sin duda, uno de los que más fascinó por su voz y su historia de gitano y sus deseos de cambiar su vida si gana la voz Kids fue Adam. Empecé muy nervioso con la canción cuando fui a los jueces, lo más tarde a mis ojos y comencé a expresar la canción y eso me ayudó mucho, mucho nervioso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.